Buenos días con todos, mi nombre es Bruno Mujino, soy docente investigador de las carreras de economía de la UCIL y con varios colegas tanto de Perú como de Venezuela o de Chile. Hemos realizado un estudio para entender el fenómeno de migración venezolana a través de la discriminación percibida y su efecto sobre la salud mental de la población venezolana en el Perú. En primer lugar es importante considerar que el fenómeno migratorio es inédito a nivel de América Latina y más específicamente a nivel de Perú. Más de un millón de venezolanos viven actualmente en el Perú. Sabemos que existen varios factores que afectan la salud mental de los migrantes, en particular la sensación de discriminación percibida. Asimismo, el objetivo del estudio es evaluar la asociación entre la discriminación auto percibida y los problemas de salud mental en la población venezolana residiendo en el Perú. Por ello usamos información del Instituto Nacional de Estadística e Informática a partir de una encuesta de 2018 sobre la población venezolana residiendo en el Perú. Es una encuesta representativa a nivel nacional con una muestra urbana, que tiene como objetivo recorrectar información sobre varias dimensiones de la población venezolana y de su bienestar. Para medir la asociación entre la discriminación auto percibida y los problemas de salud mental, usamos en primer lugar modelos de regresión logística para estimar una prevalencia y sus efectos marginales. Y luego aplicamos un monitor de Prevencitis Comaching como forma de verificar la robustez de los resultados obtenidos. Asimismo, de los 9,487 venezolanos encuestados, 6,086 presentan información completa. De ello, el 6,3% reporta problemas de salud mental como el miedo, la herida, la ansiedad o el estrés. Los resultados del análisis de regresión logística muestran que los venezolanos que presentan ser discriminados tienen 2,4 veces más posibilidades de problemas de salud mental comparado con los que no se sienten discriminados. Además, los modelos de Prevencitis Comaching muestran que los venezolanos que presentan ser discriminados tienen 3,5 veces mayor posibilidad de problemas de salud mental comparado con los que no se sienten discriminados. En conclusión, aparece evidencia que la discriminación auto-percibida está asociada con la deterioración de la salud mental de los migrantes residentes del Perú. Estos resultados son relevantes en el contexto geopolítico actual y podrían ser útiles para tomar decisiones a nivel de salud mental. Este estudio ha sido aceptado este año y pronto se encontrará pública en el Journal Globalization and Health. ¡Muchas gracias!